Aprendieron a reutilizar esta agua como alternativa de ahorro, mientras otros integrantes del grupo incorporan conocimientos imprescindibles para la cotidianidad. Han sido las pautas en el trabajo de esta federada con 46 años de experiencia además como docente y a la que desde hace un lustro le fue otorgado el Premio Nacional Consagración al Magisterio. Trabajo con ellos, por ejemplo, cómo podemos cuidar el medio ambiente con una actitud responsable ante el cuidado de los animales, el cuidado de las plantas, el ahorro de electricidad, el ahorro de agua, porque realmente este planeta, nosotros lo tenemos prestado, este planeta le pertenece a ellos en el futuro y son ellos los encargados de defenderlo y actuar con responsabilidad en favor de ellos. También he trabajado con ellos la posibilidad de desarrollar un clima favorable en la comunidad donde reine la paz, la solidaridad, el amor en la familia, el respeto a los adultos, a los abuelos, la lucha contra la discriminación racial, la necesidad de que las mujeres se empoderen y desde pequeñitos hay que enseñarles también cómo los varones, las hembras y todos tienen que ayudar a mamá en la casa porque mamá tiene una doble responsabilidad. Les explica otras labores que deben hacer, van a la playa, cómo barrer, cómo ayudar a nosotros en los hogares, a los varones también, les enseña el desenvolvimiento en las casas. Son líderes de pequeñas acciones para preservar la salud individual y colectiva, saberes que ponen en práctica de cara a demandas cotidianas tanto del entorno hogareño así como comunitario. En primer grado nosotros fuimos a una finca de un señor llamado Bentón, que vimos ahí los paneles solares, les vimos el bioga. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Tarea Vida con ella, que ahí nos enseña protegernos de los ciclones, hacer el autofocal, tanto en la escuela como en la casa. Es un poquito exigente, pero es muy buena con nosotros. Trata siempre en las clases enseñando de una forma divertida. Y ella siempre me dice que nosotros somos sus alumnos en la escuela y fuera de la escuela. Ahorramos el agua cuando te estés cepillando los dientes, cerrar la pluma al igual que cuando te estás enjabonando. Y el agua del explí no se debe botar. La guardamos y con ella podemos regar las plantas, lavar carros, motores. Trabajamos desde la familia el uso correcto de las nuevas tecnologías, cosa muy importante que hemos debatido y que viene en el nuevo código de la familia. Por lo tanto he tenido que dar escuelas de educación familiar donde les he explicado a la familia todo esto que yo desarrollo desde el aula para que después no haya contradicción. Mantienen su vínculo con la profe aun cuando el periodo vacacional distancia al resto del grupo. No obstante, tratan de sentirse útiles desde el conocimiento y los aportes colectivos a favor del bienestar comunitario. Mayelin del Sol, Notisur.